El único país que aceptó a los judíos fue justamente República Dominicana. Y se conformó aquí en Susúa, la colonia judía, con una finca que había sido abandonada por la United Food Company. Era un negocio, no fue tanta la donación. Sin embargo, Trujillo permitió, le dio luz verde a los judíos para que se establecieran. Mi mamá, aquí presente, que llegó de niña en el año 1950, disfrutó de este Susúa mágico. Dentro de ese grupo también estaba mi abuelo, como mencionó Ivonne, y el de muchas familias que están aquí presentes. Espero que disfruten de esta velada histórica que le estamos presentando. En el año 1950, el de muchas familias que se han presentado, se han presentado el de muchas familias que se han presentado. En el año 1940, la llegada del pueblo judío a Susúa, significó un renacer para la comunidad y el desarrollo para esta hermosa ciudad. Un pueblo resiliente con visión de progreso admirable, pero sobre todo, con un gran apoyo del pueblo dominicano, quien lo recibió con los brazos abiertos y un noble corazón. La misión de este proyecto tiene la finalidad de la conservación, educación y divulgación de la historia de Susúa a través de esta exposición titulada Susúa Histórica. La misma resalta y rescata imágenes antiguas de Susúa para convertirlas en maquetas tangibles y poder educar a través de la historia, la cultura y el arte. Esta exposición es la primera en su género. Para los que conocimos y experimentamos el Susúa de antes, esta exhibición es como un viaje nostálgico. Y la primera en su género. de arte le da a todos ustedes la bienvenida a esta exposición histórica que representa lo que ha sido la trayectoria del municipio de Sosúa a partir de 1940 cuando comienzan a llegar los primeros colonos judíos a la República Dominicana y específicamente a Sosúa. Hoy un miembro de ese grupo de judíos, por lo menos de los descendientes, nos presenta hoy Sosúa histórica, un recorrido por esas etapas interesantes que ha vivido la colonia judía en Sosúa. Sean todos ustedes bienvenidos en nombre de Casa de Arte, en nombre de Benalit Secas y en nombre de la colonia judía. Bienvenidos. Y para comenzar oficialmente este acto vamos a pedirle al presidente de la Fundación Casa de Arte, el artista plástico Adolfo Farrington, que nos diga unas palabras de bienvenida. Esta noche es sin duda una ocasión importante y relevante para nuestra Fundación, ya que tenemos la especial oportunidad de presentar un proyecto expositivo como este, Sosúa Histórica, el cual presenta parte de una época sin precedente y fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Como presidente de la Fundación Casa de Arte de Sosúa, quiero agradecer de todo corazón al arquitecta y artista visual Benalit Catz. Gracias por confiar en nosotros para que este proyecto haya sido una realidad. Felicitamos este maravilloso trabajo de investigación y elaboración impecable que has hecho. Quiero que sepas que estamos sumamente honrados en presentar esta tan noble muestra histórica sobre nuestro amado Sosúa. Muchas gracias, Benalit. Quiero agradecer también a las personas e instituciones que colaboraron financieramente para que este proyecto se realizara. A Cat Home Estudio de Arquitectura, quien tuvo a su cargo gran parte del financiamiento de este proyecto. A Juan Perdomo, Juan, muchísimas gracias por tu aporte para que este proyecto también se llevara a cabo. Agradecemos también el aporte extra que hicieron algunos miembros de nuestra Fundación, como son Garibaldi Salazar, Margarita de Lancer, Don André Pastoriza, Cristal Carolina Ventura y Lana Newman. Quiero también un fuerte aplauso. por caminar una milla extra con nosotros porque son miembros que colaboran todos los meses, pero en esta ocasión hicieron un esfuerzo mayúsculo para que esto se realizara. Nuestra Fundación también agradece a nuestros amigos permanentes que son los que sustentan económicamente o mediante sus servicios a nuestra Fundación. Extraordinario Fundación, Juan Perdomo Century 21, Club Rotario de Sosua, Productos Don Juan, Socorro Hernández, Co González, Espacio Taller de Arquitectura, Licenciado Guido Perdomo, Gabriel Rode Fotografi, Joylan Pérez Video Pro y Feli Corona Fotografi. Ustedes también son importantísimos para nosotros. Señores, estas son las gente que sustentan esta maravillosa Fundación. Muchas gracias. Gracias al equipo de Casa de Arte de Sosua por su entrega y compromiso. Ustedes son parte importante de lo que aquí sucede porque quiero que sepan que yo no estoy solo, que lo que ustedes ven que se logra aquí no es por mi ejecución, sino que detrás de mí hay un equipo maravilloso. Son mis manos derechas para que esto suceda. Yo quiero también un fuerte aplauso para mi equipo. Con orgullo nosotros presentamos gran parte de la cara real, lo que es Sosua, lo que realmente nos forjó y nos formó como pueblo. Yo sé que ustedes han disfrutado ya y comenzaron, mejor dicho, a disfrutar de esta exposición y lo seguirán haciendo. Pero la idea es que gran parte de los municipios de Sosua pasen por aquí, que las escuelas pasen por aquí. Sé que incluso aquí hay personas del Ministerio de Educación. Ojalá que todas las escuelas vengan a ver esta exposición y puedan conocer más de Sosua. Espero que disfruten de esta velada histórica que les estamos presentando. Casa de Arte durante cinco meses o para, bueno, enero, sí, cinco meses ha sido convertida en un museo que gran parte del país finalmente tiene que visitar para que conozcan nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias a Adolfo Farrington por las emotivas palabras. Y yo quisiera tomarme la libertad de violar la regla estricta del programa para dedicar esta actividad en memoria de una persona que fueron muchas las ocasiones en las cuales hizo sus exposiciones en esta Casa de Arte. Y aquí, que están sus compañeros del Grupo Contraste, queremos dedicar de manera muy especial al artista plástico recientemente fallecido en Boston, Estados Unidos, Joel Rodríguez. Y agradecemos a los representantes de la colonia judía que están aquí con nosotros, la familia Berger, la familia Newman, la familia Strauss, la familia Kass, me falta otra familia. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir multiplicando el ejemplo de trabajo de dignidad, el trabajo de interés por esta República Dominicana y de gratitud, que es de doble vía, de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros y por hacer de este, orgullosamente, su patria. Yo recuerdo en una ocasión que hablaba con don Herman Strauss y me dijo, de Austria me están pidiendo que solicite el pasaporte austríaco. y yo les dije, yo no soy austríaco, yo soy dominicano. Adolfo Farinto me pidió que hablara brevemente, me dijo tres minutos sobre la historia de la llegada de los judíos a Sosua. Yo lo puedo complacer hablando de los judíos, pero con los tres minutos no me comprometo porque es muy poco tiempo para hablar de una historia tan rica. Todo el mundo sabe lo que pasó con Adolfo Hitler. Los quietos, los campos de concentración, los abusos en contra de la raza judía. Somerworld, que era funcionario del gobierno de Estados Unidos, ante el presidente que más tiempo ha durado siendo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin Delano Roosevelt, llevó la preocupación ante el presidente norteamericano de que debía convocar como justicia social, justicia internacional a varios países del mundo para que acogieran por lo menos una parte de ese grupo que estaba mal pasando, no solamente en Alemania, sino también en otras partes del mundo. Y Franklin Delano Roosevelt convocó en Evian, Francia, y yo supongo, especulo, que la hizo en Francia porque por ahí se avecinaba ya en 1939, el inicio de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial en el 41, cuando el ataque, en diciembre, cuando el ataque de Pearl Harbor, pero ya se avecían aprestos por enfrentar las injusticias de Hitler. Y Francia, que duró apenas 41 días, en la Primera Guerra no era un país totalmente decidido a participar con Charles de Gaulle. Y creo que por eso escogió Franklin Delano Roosevelt, el presidente minusválido, a Evian, Francia, para convocar a 32 países del mundo y proponerles la idea de acoger como inmigrantes privilegiados a los judíos, a algunos judíos. Esta conferencia duró exactamente nueve días, del 15 de julio de 1900, del 6 de julio de 1938 hasta el 15 de julio. Duró la conferencia y fueron 32 países. Y lógicamente, todos los países tenían sus reservas porque en contra de la Armada Alemana era difícil batallar. Y enfrentarse a Hitler no era fácil. De hecho, para enfrentarlo tuvieron que aliarse, la Armada Británica tuvo que aliarse, en contra de Japón también, tuvo que aliarse Estados Unidos y tuvo que aliarse Rusia con Jossi Stalin para poder enfrentar el gran poderío militar de Adolfo Hitler. Por eso el miedo de los países en aceptar evitando retaliación por parte del régimen hitleriano. En el caso nuestro, que éramos un país aejado y casi desaparecido del mapa, no había muchos problemas porque Hitler de poca importancia le daba esto. Entonces Trujillo, que ya había aceptado una propuesta de su hija Flor de Oro cuando estudiaba en Alemania y conoció a una joven judía, Lucy Kahn, que tenía a su esposo en un campo de concentración, tenía a su madre y tenía a su hija, y le pidió a Flor de Oro Trujillo que fuera hablar con su padre para que le permitiera por lo menos esas cuatro visas. Y desde entonces Trujillo dijo, nosotros podemos darle 100.000 visas a los judíos. Imposible. Un país eminentemente rural con una producción súper baja, con una población de menos de dos millones de personas, no podía abarcar 100.000 personas extranjeras y darle los medios de sustento. Sin embargo, el único país que aceptó a los judíos fue justamente República Dominicana. entonces el 9 de mayo de 1940 salen en la fragata el barco Conte Mano Blanca un primer grupo de judíos, 29 mujeres, 29 hombres, 9 mujeres, un niño de 18 meses, de año y medio. Fueron los primeros. El otro grupo llegó en 1947 desde la colonia de Shanghái. Creo que los estrados llegaron en ese segundo grupo de 1947. Ahí llegaron 12 familias que en total sumaban 90 personas. Y se conformó aquí en Susúa, la colonia judía, con una finca que había sido abandonada por la United Fruit Company, la llamada El Pulpo a nivel internacional, porque estuvo en Colombia, estuvo en, y todavía existe, estuvo en Guatemala, Bolivia, varios países latinoamericanos, la United Fruit Company y en la República Dominicana. Cuando comienza la segunda, cuando comienza la primera guerra mundial, se para la comercialización internacional del guineo y por lo tanto ese puerto que ustedes ven ahí, que tienen que ir a los pilotillos, es abandonado porque ya los barcos no vienen a buscar los guineos porque no hay donde venderlos y entonces la United Fruit Company abandona la República Dominicana. Todo esto queda, todo esto por aquí queda y quedan los barrancones. Trujillo manda a un funcionario a averiguar cómo está Susúa. Dice que hay una finca que se la venden por 50 mil pesos. Esa finca es prácticamente toda Susúa, 50 mil pesos. Y le preguntó ¿y qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué hay ahí? Dice, no, solamente en hierros viejos hay más de 50 mil pesos. Entonces Trujillo inmediatamente compró la finca y a los dirigentes de la Dominican Republic Association que se creó en Nueva York y que todavía existe le propuso cambiar la finca por acciones dentro de la dorsa. Era un negocio, no fue tanta la donación. Sin embargo Trujillo permitió, le dio luz verde a los judíos para que se establecieran. Le dio vacas, le dio propiedades y ahí comenzó la industria que todos conocemos. Susúa fue el primer, la primera región geográfica de la República Dominicana donde se produjo productos cárnicos embutidos en la República Dominicana. Y esos embutidos se produjeron porque la colonia judía estaba siendo supervisada por el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y por el presidente de la Confederación Judía Internacional que era nada más y nada menos que el notable físico ganador del premio Nobel de Física Albert Einstein y que fue propuesto como el primer presidente de Israel Albert Einstein Albert Einstein para ver cómo se manejaba la colonia de Susúa envía al célebre biógrafo conocido a nivel internacional Estefan Estefan Suay Estefan Suay es conocido por la biografía que le hizo a José Fuché el jefe de la policía napoleónica por la biografía que le hizo a Juana la loca y por varias biografías y excelentes novelas como La confusión de los sentimientos entre otras Estefan Suay vino a Sosúa estuvo en el colegio Luisés en ese tiempo Escuela Cristóbal Colón anduvo todo para ver cómo funcionaba todo esto luego se fue a Brasil y en Brasil se suicidó Estefan Suay y aquí estuvo con nosotros dirigiendo la colonia lo que tenía que ver con la logística de los productos Sosúa José Vela Sanetti un vasco que es considerado uno de los más grandes muralistas del mundo José Vela Sanetti que se conserva todavía todavía se conservan dos obras de José Vela Sanetti que yo personalmente encontré en el almacén del colegio Luisés cuando en ese tiempo todavía se llamaba Cristóbal Colón se hizo llegar hasta Don Germán las dos obras Don Germán buscó un curador las restablecieron y entonces la tienen en el museo de José Vela Sanetti hago todo esto para que ustedes vean la importancia a nivel mundial que tiene la colonia judía de Sosúa y ahora quizás con mucha más propiedad que yo porque tiene las vivencias directas del manejo logístico de la colonia a partir de su nacimiento lógicamente está con nosotros una digna e ilustre representante de la colonia judía Ivonne Strauss muy buenas noches amigos de la comunidad de Sosúa la presentación de esta exposición Sosúa histórica por Benalís Katz descendiente de uno de los primeros refugiados que llegaron a Sosúa nuestro querido Don Martín Katz aquí en Casa de Arte representa una oportunidad única para celebrar la rica herencia cultural e histórica de Sosúa es un homenaje a las raíces judías de nuestro pueblo nos ofrece una ventana al pasado de cómo era nuestro pueblo nuestra comunidad en sus inicios y nos invita a analizar su proceso de desarrollo a través del tiempo para los que conocimos y experimentamos el Sosúa de antes esta exhibición es como un viaje nostálgico es recorrer en nuestra mente las calles por las que andábamos de niños un lugar seguro donde todo el mundo se conocía mi mamá aquí presente que llegó de niña en el año 1950 disfrutó de este Sosúa mágico ese lugar al que prácticamente todos se referían como un paraíso con una playa virgen rodeada de una naturaleza bella el batey y las zonas de finca con el estilo característico de sus casas de madera le daban a Sosúa una identidad diferente se respiraba una influencia cultural distinta pero a la misma vez integrada a la cultura y costumbres dominicanas son varias las generaciones que descienden de este grupo de inmigrantes y cada una de ellas ha vivido una parte de su historia y su influencia recuerdo a Benalís cuando era pequeña junto a sus hermanos y los demás niños de su generación a los cuales pertenecen mis hijos también aquí en Sosúa participando de las actividades comunitarias de la sinagoga en aquel tiempo y verla hoy rendirle homenaje a una historia que es parte tanto de ella como de nosotros también me emociona el legado de los judíos que llegaron a Sosúa en la década del 40 es un testimonio de resiliencia comunidad y cooperación este grupo de refugiados que escapaban de la persecución criminal nazi en Europa encontró refugio aquí en nuestro país en una región que estaba poco desarrollada ellos no solo reconstruyeron sus vidas sino también transformaron la zona convirtiendo a Sosúa en una próspera colonia ganadera que contribuyó significativamente al desarrollo económico de la región fundaron industrias de productos lácteos y cárnicos que se convirtieron en una de las principales del país la presencia judía en Sosúa diversificó la cultura local integrando costumbres y valores que enriquecieron la vida comunitaria hoy este legado se sigue manifestando a través de una comunidad que se siente orgullosa de su historia que la hace ser un ejemplo de cómo la integración y la cooperación entre culturas pueden llevar al florecimiento de las comunidades para terminar quiero aprovechar la oportunidad para invitarnos a todos a la reflexión sobre cómo luce nuestra comunidad actual estamos conscientes de que el mundo evoluciona y todo cambia sin embargo comparando el Sosúa de antes con el de hoy ojalá que esta exposición nos sirva también para inspirar cambios positivos en el ordenamiento de nuestra ciudad para que pueda recuperar la belleza por la que fue reconocida siempre muchas felicidades y agradecimiento para Benaliz por esta importante exposición muchas gracias muchísimas gracias a Ivonne Strauss Mills por esas palabras queremos hacer notar aquí la presencia magistrada buenas noches queremos hacer notar aquí la presencia de varios amigos que nos visitan desde Puerto Plata y que están ligados Salarte creo que vi por ahí Alan Campos creo que vi por ahí Ariel J. Gavier con ese gran proyecto con ese gran y hay una persona que viene de Puerto Plata pero conoce Puerto Plata Elidiana Llibre ¿cómo está usted doña? feliz que es de aquí de Sosúa feliz que es feliz que es feliz que es a todos ustedes bienvenidos bienvenidos a todos ustedes de verdad estas son las oportunidades que nosotros buscamos para reunir no solamente a la gente de Sosúa sino también a aquellas personas que de una forma u otra están ligadas a nuestra floreciente historia muchísimas gracias a todos por estar aquí y ahora coronel discúlpeme yo estoy preso coronel discúlpeme Pablo Rivera que está por ahí con nosotros yo espero que nadie se ponga a sacar cuentas pero en el colegio Luis Escuela Cristóbal Colón yo comencé a dar clases cuando tenía 17 años ahora que nadie pregunte cuánto tengo porque después lo pongo a sumar en todo mi tiempo como maestro he sido receptor de inquietudes de inteligencias de talentos pero la persona que ha reunido mayor cantidades de cualidades positivas en todo ese alumnado en más de 40 años de ejercicio profesoral magisterial ha sido la persona que me sustituye en este podio a quien yo no tengo el mérito ni siquiera de atarle las cuerdas de sus zapatos Benalice Caps bueno eso que acaba él de decir no le crea mucho porque ese señor ha ganado muchísimos premios es un poeta intelectual al cual yo estoy tan agradecida de ser su alumna y de aprender tanto de él así que un aplauso para él por favor gracias a todos por estar aquí invitados amigos familiares miembros de la comunidad demasiada gente linda hoy reunida y mi corazón está muy feliz y agradecido gracias por asistir es un honor tenerles aquí doy gracias gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy presente es para mí un grandísimo honor poder presenciar este momento histórico y que tantos años nos ha tomado realizar Sosúa histórica este momento es mágico único y finalmente ya sale a la luz así que esta exposición no solamente celebra la rica historia de Sosúa sino que también rinde homenaje a la resiliencia y al espíritu de cooperación que ha definido a esta comunidad que es Sosúa desde hace más de 80 años bendigo los pasos de mis ancestros el camino transitado los pies que me sostienen hoy y durante esta aventura que es la vida doy gracias por haber nacido en la República Dominicana Sosúa representa una esperanza y vida en el 1940 se convirtió en el hogar de un grupo de colonos que con coraje y determinación encontraron aquí un nuevo comienzo dentro de ese grupo también estaba mi abuelo como mencionó Ivonne y el de muchas familias que están aquí hoy presentes estamos aquí gracias Orlando también vi por ahí al director de cultura Feliciano muchísimas gracias por estar aquí su llegada no solo marcó un renacer para ellos sino también para esta hermosa comunidad impulsando un desarrollo que ha dejado una huella imborrable en esta hermosa ciudad esta exposición tiene una misión muy clara conservar educar y divulgar la historia a través de las maquetas que hoy presentamos rescatamos imágenes antiguas y la transformamos en arte tangible una herramienta educativa que permitirá que las presentes generaciones comprendan y aprecien la importancia de nuestra historia nuestra cultura y nuestro arte Sosua histórica no es solo un recorrido por el pasado sino también un puente hacia el futuro donde el aprendizaje y la memoria se entrelazan para fortalecer nuestra identidad como pueblo este proceso ha tenido varias etapas la investigativa la de diseño y la de ejecución agradezco profundamente a todos los que han hecho posible este proyecto una realidad esto ha sido posible gracias a todas las nobles almas que se han unido en este caminar gracias por escuchar el llamado desde mis raíces que es mi casa a la familia Katz que está hoy aquí presente quiero mencionar sus nombres porque todos han puesto su corazón para realizar este proyecto Benny Katz Alicia Katz a mis hermanos Emily Herbert y a mis queridos primos Nikki y René quienes me han colaborado en el proceso investigativo a mi esposo Carlos Cid quien ha estado a mi lado en cada paso de este proyecto su apoyo constante han sido muy importantes para llevarlo a cabo aparte de mi familia quiero mencionar a dos personas muy especiales que han sido mis cómplices Adolfo Farrington y Juan Perdón muchísimas gracias Farrington gracias por su trabajo incansable por su dedicación por su compromiso para con este proyecto quien lo ha acogido como si fuera suyo porque así lo es como es de ustedes también gracias por ponerle corazón y pasión a cada detalle aportando su tiempo su energía usted ha sido fundamental para hacer realidad esta exposición y pido un aplauso para él agradecer a las personas e instituciones que han sido parte directa o indirectamente un agradecimiento muy especial a la Fundación Casa de Arte de Sosúa por recibirnos en un espacio tan maravilloso y especial y por toda la hermosa labor que está haciendo por esta comunidad agradecer a Centuritone y Juan y la persona de Juan Perdón por su constante apoyo desde antes de iniciar el proyecto cuando eso estaba en etapa investigativa Juan me dijo desde el inicio quiero ser parte quiero apoyar así que muchísimas gracias un aplauso agradecer al Museo Judío por facilitarnos los documentos históricos que han sido fundamental para ese proceso investigativo en la persona de Juan Mills un aplauso para él la Embajada de Israel en República Dominicana por su compromiso trabajo constante y perpetuar los lazos que por años unen a estos dos pueblos el pueblo judío y el pueblo dominicano traer esta exposición sí démosle un aplauso claro que sí bueno y ya para finalizar traer esta exposición al plano de la realidad y que sea tangible me llena de mucha alegría y esto no fuera posible si no tuviéramos el apoyo económico de tres grandes patrocinadores en primer lugar la Casa de Arte por abrirnos las puertas Juan Perdomo por ser parte de este proyecto y bueno la familia Katz por apoyarme siempre en todo el mes hoy celebramos no solo la historia sino también el espíritu de unión y progreso que deseo que siga existiendo en Sosúa les invito a recorrer esta exposición con el mismo sentido de admiración solemnidad y respeto que la ha guiado en toda su creación muchas gracias hacemos notar la presencia aquí del escritor dominicano Oscar Saso que está aquí con nosotros y su esposa Daisy Cusen nombre equivocado escritor dominicano porque acaba acaba de recibir el decreto por parte del presidente Luis Abinader que por mérito y por los aportes hechos a la República Dominicana se le otorga de manera privilegiada la nacionalidad dominicana así que muchísimas gracias lo único el único inconveniente que resulta de que todo el mundo esté de pie es que cuando uno quiere reverenciar a una persona uno no puede decir como maestro de ceremonia o conductor favor ponerse de pie porque ya están de pie sin embargo yo quiero que nosotros agradezcamos como siempre lo hago en todas las actividades que me corresponde dirigir aquí en Casa de Arte una reverencia formal Adolfo Farrington y Ailanda Newman que fueron los creadores los creadores los promotores los defensores los sostenedores de esta Casa de Arte señores a todos ustedes muchísimas gracias por haber venido la noche continúa hay muchas emociones hay muchas exposiciones hay muchos corazones en las manos para irnos entregando uno con uno las querencias los amores pasen buenas noches y pasen a ver la exposición ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música